Nací en un rincón gaditano, desde Botagipé, allí donde viejo y cansado, muere el guadalete. De niño, pa' dejarme dormío, en lugar de una dada, mi madre. Me cantó gaditana y los duros antiguos. Desde aquel entonces no tengo otra afición, la comparsa sí hoy es mi guía. Treinta y cuatro años llevo al pie del cañón, como lo empañó, tengo guardada una foto de pinta de mi primer ganadal aquí en el bar. ¡Adiós! ¡Adiós! Me de hicieron la letra con pago a ver el mar. De corazón pido a Dios que se llevan dos galón a mi garganta. Como al hombre de la mar, le gustaría acabar sobre su marca. y al poder lo tolerando, yo quiero morirme cantando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Comparesa! ¡Ay, ay, ay!